El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró la primera fase del canal de aguas lluvias que se construyó en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad. La obra, que tuvo un costo de más de 5 millones de dólares, beneficia a 95 mil habitantes del sector. La construcción del sistema de drenaje pluvial Canal 69 se constituye en una importante obra para los habitantes de las cooperativas de Flor de Bastión debido a que en época de lluvia, esta zona sufría de constantes inundaciones. Así lo indicó el alcalde Jaime Nebot al inaugurar esta primera fase. Esta gran obra, el Canal 69, que tanto sufrimiento causó desde los inicios a la población porque era un drenaje insuficiente. Esto va absolutamente en cemento y terminamos también con el problema del drenaje. El revestimiento del canal alcanzó una inversión de 5 millones de dólares, beneficiando a 95 mil moradores del sector. Los sectores beneficiarios de este sector del Fortín comprenden los bloques del 1 al 13, bloque 24 y los bloques 33 al 38. La cooperativa Flor de Bastión, la cooperativa Linco Salcedo y esta cooperativa Bella Visión. Vamos a continuar, así como el día de hoy, en los próximos días, con varios proyectos que tienen que ver con alcantarillado sanitario, en obras de drenaje pluvial, obras de tratamiento de aguas servidas. Pero a más de esta obra, el primer personero municipal también anunció otras. Viene la pavimentación definitiva para todos. Adicionalmente, tomamos el tema del tránsito. Aquí todas las líneas son informales. 60 años sin hacer nada. Hoy día, aparte de todo lo que tenemos que hacer, ya se están formalizando líneas para que ustedes tengan buses verificados, cuidados. Además de proveer de puntos de internet gratuita al lugar. Marta Navarrete, Telegramos Noticias.